Es el momento correcto de comenzar a pensar en ti, de cuidarte con la misma dedicación que lo haces con los demás. Es el momento de encontrar la belleza en un camino olvidado, dejándote sorprender de los pequeños regalos que la vida te ofrece a diario. Es el momento correcto de dejar el pasado atrás, soltar todo lo que te pesa y solo resta en tu vida. Es el momento correcto de caminar con paso firme hacia adelante, disfrutando de las aventuras del presente. Enamórate de ti, de la vida, de lo que te rodea, de lo que haces y de quién eres. Porque enamorarse de sí mismo es el secreto de la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.